Una de las dinámicas, digamos, principales y frecuentes de la Biblia y en toda sociedad, por supuesto, es la que conforma un hogar. No le voy a llamar matrimonio. Trataré de explicar esto. Para la época de la Biblia, para toda la época de la Biblia, esto incluye la Biblia hebrea y la Biblia cristiana, o Nuevo Testamento, para todo ese periodo, la mujer es una propiedad. De hecho, hay muchos ejemplos, pero pondré simplemente aquí uno, en la legislación, cuando al hombre se le da indicaciones de cómo actuar con respecto a la divinidad y con respecto a la sociedad, y con respecto, por supuesto, a otros hombres, le dice, el décimo mandato es, no robarás o no desearás los bienes de tu prójimo, ni su casa, una propiedad, ni su esposa, o mejor dicho, ni su mujer, otra propiedad, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que tenga él. Entonces, la mujer es colocada, no solo en esta oportunidad, sino en varias oportunidades, está colocada en la lista de propiedades. Por tanto, la mujer es una propiedad, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en honor a la verdad, ha sido una propiedad del hombre, hasta hace dos siglos, aproximadamente. La mujer no tenía ni voz, ni voto, hasta hace dos siglos, quizá menos, incluso dependiendo de qué país y región. La mujer no tenía ni voz, ni voto, y era considerada simplemente un objeto, en algunos casos casi un ornamento del hombre, más nada. Si un varón, digamos, en edad ya de multiplicarse, 16 años, 17 años, ponía su vista en una señorita. Si es que este varón, de 16 o 17, ponía sus ojos en una mujer. Hablaba con sus padres, hablaba con el padre de la novia, o de la pretendida, le tocaba la puerta, señor, mire, yo quiero que usted me dé a su hija, y quiero que me dé a su hija porque, pues quisiera con ella formar mi familia, y quisiera tener mi descendencia con su hija. El padre, por supuesto, está vendiendo una propiedad, y esa propiedad a él le rinde dividendos de manera activa. Esa niña trae agua del pozo, esa niña ayuda a esquilar a las ovejas, esa niña ayuda a hilar, ayuda a tejer, ayuda a lavar, ayuda a cocinar. En otras palabras, es activamente económica dentro de casa. Su colaboración ayuda. Entonces, el tipo, el joven viene, quiere llevarse a la niña, y por supuesto el padre tiene que fijar un precio. Le dice, ok, yo te voy a dar a mi hija, pero tienes que entregarme por ella 2000 Shkalim. Shkalim, vamos a poner en términos actuales para poder entender, vas a darme 2000 dólares por mi hija, porque ella va a dejar de producir y te la estoy vendiendo, y a mí ya no me va a servir más ella, sino te va a servir a ti. Entonces, el joven, si tiene el dinero, está adinerado, por supuesto, dice, tómelo a los 2000 dólares y me la llevo. Pero generalmente, los jóvenes no tienen. ¿Qué es lo que hacen? Le dicen, ok, sepáreme a su hija, como si fuera una mercadería, sepáremela, que yo en el lapso de un año vengo con los 2000 dólares. Esa separación de la propiedad a eso se llama periodo de desposamiento en la Biblia. Es decir, es un periodo en el cual la mujer ya está separada, tiene dueño, pero aún el dueño no ha tomado propiedad efectiva de ella. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con Jacob? Jacob no tiene dinero, se va donde su tío Labán, quiere estar con Rajel, pero está más pobre que el chavo del ocho. ¿Qué es lo que hace? Le dice, bueno, Labán no tengo dinero. Labán le dice, bueno, entonces trabaja para mí. Y lo hizo trabajar siete años. Recuerden, entonces, ¿por qué lo hace trabajar? Porque tiene que pagarle, pues. Así es la dinámica. ¿Y por qué, por ejemplo, Eleazar, siervo de Abrán, va con un cofre, no sé si sería cofre o no, la Biblia no lo especifica, pero va con abundantes joyas para los padres de Rebeca? Las joyas no eran para Rebeca. No eran para Rebeca, las joyas eran para el papá de Rebeca. No era para adornarla ella, sino para Rebeca. Así es. Era para comprarla. Las joyas no eran un obsequio para Rebeca. Si bien es cierto, le pueden haber dado uno o dos zarcillos, pero en realidad es para comprarla. Bueno, regresemos al tema. Una vez que el joven ha logrado su cometido de juntar el dinero y compra a la chica, entonces se realiza una fiesta de celebración. Yo ahora, dice el papá, soy más rico que ayer y además estoy emparentando con otra familia y tú ahora tienes una mujer para tener descendencia. Entonces, a esto se le llama boda. Una boda no es un matrimonio, es una celebración de un contrato. Imagínate que tú me vendes tu automóvil, yo me alegro porque ahora tengo automóvil, tú te alegras porque tienes dinero, ¿qué hacemos los dos? Nos vamos a celebrar y nos tomamos un buen vino en alegría y bailamos, etc. Bueno, esto es lo que sucede allí. Esta celebración no requiere ni de sacerdotes, ni de rabinos, ni de levitas, ni nada por el estilo. Es una celebración eminentemente familiar entre dos familias, núcleos familiares, que han hecho un trato, un trato comercial y a partir de allí han emparentado y ahora son más afines. En hebreo no existe, en hebreo de la Biblia no existe ninguna palabra para matrimonio, tampoco se menciona ni siquiera en la traducción. A tanto no han llegado a los traductores. Entonces es un problema posterior. Es un problema de comprensión nuestro, actual. Entonces, bueno, ahorita llego a... ¿Por qué nació este problema? Luego de que el hombre toma a la mujer, bueno, tiene descendencia y todo eso. Ahora, esta transacción económica se llevó así a cabo en la época de Jesús y después de Jesús, hasta pasó con María y José, por ejemplo. La Biblia no habla de matrimonio. Las únicas dos veces que algún traductor neotestamentario fue demasiado audaz o demasiado tonto fue en el libro de Hebreos en donde coloca la palabra matrimonio. Pero en realidad esa palabra no existe. El concepto en sí mismo no existe en la Biblia. Es una institución... Es como que yo diga, por ejemplo, bueno, entonces José se volvió un hacker. Y me van a decir, ¿cómo se te ocurre hacer semejante disparate? Un hacker tiene que ver con computadoras y eso no existe en la época bíblica. Bueno, el matrimonio tampoco. El matrimonio es una institución que creó la Iglesia Católica en el siglo X después de Cristo. Mil años después de Jesús. El término matrimonio se acuña allí. No solo el término, sino la institución. Por eso digo, durante los diez primeros siglos de la era cristiana, todos cristianos, judíos, musulmanes seguían vendiendo a sus hijas como producto porque era normal. O sea, esto no es una costumbre mala. Para ellos era una costumbre perfectamente adecuada. Pero llegó el momento en que los altos mandos de la Iglesia se dan cuenta de que esto en última instancia es una transacción comercial. Y esta transacción comercial tiene que pagar impuestos. Entonces, esta transacción comercial solo, dicen ellos, a partir del siglo X, va a ser válida y legítima solo cuando alguien que represente a la Iglesia avale dicha unión. Dicha transacción de compra y venta tiene que ser avalada por alguien de la Iglesia Católica. ¿Casi es como un garante, básicamente? Como un garante. Como un notario, exactamente. Yo diría como un notario. Pero, lógicamente, allí ya se recaudaba un porcentaje de la transacción. Entonces, aquí, ese fue el tema. Y si, y esa persona emitía un documento en donde esta transacción estaba legitimada, refrendada por la Iglesia Católica. si luego de ese periodo, luego de ese tiempo, encontraban a una pareja cuyo unión no haya sido legitimada por este notario religioso, entonces, se consideraba ilegítima. Y como tal, en algunos casos, devenía la muerte. En otros casos, la deslegitimación de la unión. Por eso, mis queridos compañeros y compañeras, hermanos, hermanas, nosotros encontramos que no hay una institución formal de matrimonio en la Biblia. Lo único que tenemos es algo que es incluso curioso. Génesis. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Por qué digo curioso? Porque lo que la Biblia debería decir es la mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su hombre. ¿Me entienden? Pero aquí se dice lo contrario. Por supuesto, los especialistas han discutido el término y no voy a entrar en esos detalles porque se nos va toda la noche. Pero, bueno, existe solamente esa referencia en donde hay una descripción del acto de unión de hecho. Pero no hay una institución del matrimonio como tal. y por supuesto, si no hay matrimonio, tampoco hay divorcio. Por eso que cuando ustedes leen en la Biblia Hebrea que dice aquel hombre que encuentre algo digamos sospechoso o algo desagradable en la sexualidad o partes íntimas de su esposa, dice la traducción debe o puede darle carta de divorcio. Pero eso también está mal traducido. La raíz verbal de esa palabra crut es o crit es carat y carat significa cortar como una tijera. ¿Por qué? Porque cuando ambas familias cerraban ese contrato yo te compro a tu hija y tú me vendes a tu hija hacían un pequeño documento entre ellos hoy 15 del mes de Nistán yo Yosef Ben Nahum compro a Miriam Ben Shlatiel y para tal efecto le entrego a su padre dos mil Shkalim. Entonces hay un documento de por medio pero ¿qué pasa? El padre se está comprometiendo a que está entregando una hija en buenas condiciones virgen hacendosa y obediente. Si el marido el nuevo comprador encuentra que algo del producto no está bien se siente estafado y lo que hace es cortar ese documento para que sea inservible y de esa manera disuelve el contrato no es un divorcio tal como hoy lo conocemos entonces yo no estoy diciendo por supuesto no me vayan a malentender que no se casen el que quiere casarse con el rito moderno del matrimonio en la iglesia católica evangélica o donde quiera háganlo si ustedes son felices haciéndolo háganlo pero eso no es bíblico así de simple no es bíblico no no pueden decir yo estoy casado porque le hago caso a la biblia no señor la biblia no habla de eso tú estás casado porque tu pastor te ha amenazado tú estás casado porque el cura te ha dicho que si no te casas estás en pecado que si no te casas está o el pastor que si no te casas eres un como le llaman fornicario pero nada de eso es cierto porque la fornicación no tiene que ver con eso la fornicación en la biblia hebrea tiene que ver con la palabra fornella que significa ir a buscar a una prostituta algunos algunos podrían decir que tú que tú estás diciendo esto porque tú no crees en el matrimonio y tú más bien dices que eso no se debe hacer pero ¿cuál es su estado civil y si no se debe hacer? yo soy casado yo soy casado y no estoy en contra del matrimonio estoy explicando qué es lo que sucede en las relaciones o en la dinámica social de la biblia hebrea les estoy diciendo no existe matrimonio no existe divorcio y lo que en todos lados se suele decir que si tú estás con esa mujer y no se han casado por la iglesia y no lo saben decir el cura o no lo saben decir el pastor tú estás viviendo en fornicación eso es mentira es espurio es basura eso no es en la biblia hebrea y en el nuevo testamento debemos saber que existían un lugar un lugar como eso por favor enfoca esa cúpula enfoca esa cúpula muy bien ahora regresa aquí bien gracias Eva gracias no estamos en vivo y ellos son compresivos un lugar como esa cúpula como esa bóveda se llamaba fornix el fornix era el lugar donde las prostitutas las damas que trabajan con comercio sexual se paraban a esperar a sus clientes el fornix era lo que hoy llamaríamos un prostíbulo o el lugar donde las meretricias se paraban a esperar un parroquiano o un cliente entonces fornix o fornicario en la biblia hebrea y en el nuevo testamento significa aquel que va a pagar por un servicio sexual con una mujer que no es de su propiedad que no tiene nada que ver con que tú te hayas casado o no porque un día no voy a decir el nombre pero un día viene uno de mis estudiantes llorando llorando realmente a mí me conmovió mucho ¿cuál es el motivo de su llanto? era que su pastor no le había permitido tocar la guitarra él era músico un buen músico pero le había dicho tú no puedes tocar la guitarra porque vives en pecado lo sacó al frente a él y a su mujer tenían dos niñas lo sacó al frente y lo humilló públicamente delante de toda su congregación diciendo que él y ella eran fornicarios y vivían en pecado y hasta que ellos no regularicen su situación delante de Dios él no volvería a tocar en el ministerio de alabanza el tipo vino desconsolado destruido psicológicamente y bueno yo le expliqué que le expliqué varias cosas pero ¿cuál es el problema? el problema en primer lugar es que Dios no obliga al menos no en la Biblia a hacer este acto este es un acto voluntario que tú haces así como estudias una carrera y te vuelves ingeniero y Dios no te manda ser ingeniero ¿verdad? es un acto voluntario bueno también es voluntario casarse segundo no es un fornicario ese amigo que le digo no era un fornicario ¿por qué? porque él tenía relaciones sexuales pero no era una prostituta era su mujer madre de sus hijos a quien él amaba ¿me entienden? él no estaba con una prostituta era la mujer madre de sus hijos y la mujer con quien él vivía hacía cinco años y a quien él amaba y el pastor le gritó que él y ella eran fornicarios entonces el daño moral y psicológico que le hizo eso es imborrable eso es imborrable y lamentablemente mucho de esto se repite por ignorancia porque muchos de los líderes religiosos han sido enseñados de que aquel que no se casa por los ritos de la iglesia es es un fornicario y eso es absolutamente falso entonces los los términos fornicario adúltero casado o matrimonio y divorcio ninguno de esos se aplican bien en nuestra sociedad matrimonio y divorcio ni siquiera existen en la biblia y fornicario si existe pero no no se usa como la gente hoy lo usa como una amenaza si no te casas estás en pecado no en la biblia si Pablo recomienda no vayan y no se conviertan en fornicarios porque les aconseja no vayan con prostitutas para eso tienen mujer ese es el consejo de Pablo pero no tiene nada que ver con que te cases o no te cases esa es una estupidez y perdonen la palabra pero a veces me exaspero esa es una tontera que hoy en día las muchos centros religiosos promueven pero lo peor de eso a mi no me interesaría que promuevan lo que si me da mucha pena es que lastiman a la gente los obligan a hacer cosas que no están en la biblia y los lastiman y muchos de estas muchas de estas heridas son permanentes de por vida la boda de Cana era eso era precisamente la celebración de un trato comercial alguien algún joven que no sabemos quién había comprado una chica y Jesús fue invitado a esa boda pero es una boda no un matrimonio bueno acá John bueno yo no sé griego pero dice está haciendo creo la lectura del pasaje en hebreo dice honroso sea en todos el matrimonio y su lecho sea puro dice porque a los fornicarios de los adúlteros Dios los culpará esos son los textos que dije que son mal traducidos el texto hebreo no habla de matrimonio no puede hablar de algo que no existe eso eso a eso me refiero yo cuando manipulan la biblia a eso porque están colocando ahí matrimonio porque luego con ese texto van a obligar a la gente a casarse según los ritos de la iglesia Marce dice y respecto al término repudio es el mismo que se usa si si es el mismo término que es rechazo repudio pero que habla de cortar el documento del que hablé hace un rato o sea si usted lo dice esta es la ley de mi iglesia estas son los estatutos de mi iglesia como testigo de Jehová como mormón como pentecostal está bien el problema es que no te lo dicen así te dicen que Dios dice y que la biblia dice y no es así ni Dios lo dice ni la biblia lo dice lo dicen su iglesia sus estatutos y por supuesto ellos porque los que más ganan con una boda ¿quién es? ¿quién es el que más gana con una boda verdío? díganme es la iglesia es la iglesia existe el contrato y el compromiso de protegerse mutuamente el hombre a la mujer y la mujer al hombre